No hay actualmente a la venta. Vaya por Dios. En Rose hay, pero no vamos a ir a Rose. No, ni de coña. No, no, no. Vale, yo lo... ¿Tienes la lema? La lema... Mi lema se la regalé a ella. Para que se pudiese proteger mejor. Sí. Tienes una cajita en su mochila. ¿Qué es eso? Sí. A ver, que con la Mouser voy bien. Pero era más por destrozarle la cara a quien se... En fin, no se ha podido poner traje. Le falta dinero y se quepa tu caldo. Sí, sí. El niño ha hecho cosas. ¿Os ha pedido dinero, imagino? No. Se ha ido corriendo, arreglase la barba. Sí, sí, nada, me han dado dinero, ahora vengo. Vale. Se le va, se le va a dar yo de eso. Se le va, se le va. Qué bonito el show negro con pata oscura. Señora, conté un caballo. Vaya a ver que no te has hecho mucho gaso. No, bueno. ¿Ha parado? No, hombre, no. Por el caballo. Voy a ver si... Cuidado, no se vaya a pegar pata ya. Ok. Escúchame, voy a quitar el caballo. Me está dando miedo. Yo no me voy a acercar. Tú. Ven para acá. Ven. Subete, subete. Corre, subete. Corre, corre, corre. ¿Puedes? Ahí está. Hala, todo por culo. Trabajo en equipo. Te amo. Te amo. Te amo. Muy bien. No quieras tú trabajar en estado, ¿no? Por lo que hoy no renta mucho a la vida. No, no, no. La verdad es que no. ¿Qué pasó? Me da por... Saltito. Bueno, pues yo que sé. Saltito. Hasta que venga a fin. Por alguna razón hacer esto me está viviendo en dolor, así que... ¿Lleváis munición suficiente? 20 cartuchos de cada. Eh... ¿Más cajas? Eh... Creo que fin tiene, pero yo... Yo tengo un paso. Vale, voy a comprar unas cuantas cajas. Lleváis pistola, revolver, fusil, escopeta... Voy a comprar unas cuantas de cada. Vale. 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 Hola, buenas. Eh... Perdóname. Perdona. Hola. Eh... Sí, hola, hola. Eh... Yo no encontro el aceite. No, yo tampoco. Aquí no hay aceite. Si me estás buscando a mí, estoy aquí, eh. ¿Usted trabaja aquí? Que va, que va, que va, que va. No, no, no trabajamos ninguno de... Ninguno aquí. Ah, vale, vale. Ah, pero si viste... ¿Viste Jack? Sí. Que no eres reconocido así vestido. Sí. Ah, que sí. Hostia, si parece a otro. Ah, ah, que sí. Sí, sí, sí. Hola, buenas. Buen día. ¿Que venís de la nieve o qué? ¿Me podés decir...? Sí. ¿Alguien me puede decir que munición lleva el fusil carcano? Este de aquí. Eh... Ah, mira, mira, yo te digo yo. El carcano es de fusil. Eh... Las express. Una que son como marrones, un circulito así. Vale, vamos. Y hay que cogerse unas balas express, creo que eran. Jack, uy. Jack. Jack. ¿Te has enterado de que me han metido una paliza? No recuerdo nada, la verdad. No recuerdo nada, la verdad. Dice Finn que puede ser... Puede ser el tipo de... La taberna de San Denis que va amenazando a todo quien que abre una taberna. A ver, no podemos pulpar a nadie si no hemos visto nada, pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Salud. ¿Qué hace caída? Ah nada, he visto que me estaba mirando con el Below Clan. Ah, no no, no, no. Es que le estaba dándote comer a mi gatito, mira qué bonita está. la puedo tocar le importa si no la dejo no sin problema es que es mi regalito y no me gusta que la toque a nadie no no si no pasa nada si hay yo con mis caballos quien puede quemar afuera no se preocupe y aún es muy pequeña y no quiero que se me enferma de nada y ustedes venden algo aquí o a ver por mi parte estamos en el establo de valentine o sea todo lo que conlleve caballos seriamos a nosotros o al propio establo de blackwater en caso de que hagas antiguamente 250 actualmente por culpa de según que acciones del gobierno ha aumentado a los cuantos depende del color y tipo 800 a 1000 negro con un poco de rojizo como el que yo tengo 850 creo no, no está mucho está bien ok bueno pues en valentine dicen usted no en efecto ahora mismo no vamos a estar por la zona eso sí por según que cosas pero en unos días me pasaré por allá vale cualquier cosa de todos modos comuníquese conmigo si hace falta por telegrama Henry yo soy Clafwell ¿Clafwell? 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 Yo soy Morgana Blackwood la doctora de aquí de Blackwater un placer pues pues ya le digo cualquier cosa mande un telegrama y estaremos a su disposición sí bueno pues tenga una buena iba a decir día pero sí tenga una buena noche gracias y perdona por del gatito no va a ser nada no va a ser nada hasta luego y gracias hasta luego no se preocupe hasta luego no me diga que me llena el gato no voy no puedo aquí no falta alguien sí enviando enviando telegrama a Catherine ah vale le tendré que dar unos al peluche ay es que el gatito es que era muy pequeño a la próxima se lo robo el petero si lo verás que no que lo ha hecho gracias por cierto de cielo le he comprado una cosa lo que salga del huevito que 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 le has comprado ya tiene cuatro patas listo nos vamos vale perfecto fin es súper mono así mira que una carita de burrito mira este pues supongo que sí sí muy bueno vale vamos vamos en camino pues ya avisé a Catherine por si acaso vale el telegrama vale está en clave vale adentro un minut vale es que no nunca a ver que hay veces pres Es que me he puesto a subirme, ¿no? Sí, sí, no, hay un dos veces. Si no sale algún cabullo como la última vez que te pasó, a fuego a la discusión. Yo estoy listo para llenarle plomo. Como lo que te pasó con las armas, sí. No, no usas caminos comunes, ¿eh? Ah, pero... pues por saber. Ah, fueron deportados, de hecho. Ya, ya, imagino, pero de todo... eso da igual. La pregunta es, en caso de que vuelva a suceder, ¿los matamos o no? Vale. Tengo mi derecho a defenderme. Unas cajetas de seguridad, no pueden asaltarlas así porque sí, porque las plazas. Tengo derecho a defenderme, esta vez no me voy a contener, paso lo que diga. La moto yo me voy a dejar bien contener. Claro, por eso, que tampoco nos vamos a molestar al cuerpo, ¿no? Aunque, bueno, en el fichaje de estado dices lo contrario, pero tampoco. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Pero en el fichaje de estado, ¿qué pasa? Que supuestamente contáis como dentro o qué? Ahí estamos activos, sí o sí. Ah. Es un error. Es un error. Es un error. Que de hecho creo que lo comentaba a Elie. Elie le decimos lo mismo. Que cuando despertamos, como estamos con el trabajo de ustedes, nos cuenta como que estamos en servicio. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No. 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 Yo hago todo lo que me permite esta ventana. El Titan es el mismo asiento, ¿no?, los dos. Eh, sí, 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 sí. Acabais de verlo, ¿eh? Había una batida atrás. Eh, no me ha dejado la gente. ¿Os vais a dejar ahí? Creo que están aquí los bandidos, ¿eh? No, 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 porque acelere. Es un fallo de roca, una roca ahí bastante negra, y está como el suelo, y no se ve. Pero lo notas si lo pises. Es que no estoy en servicio y no puedo ayudar a Vicente. Ni tú ni yo. No, jodamos. La parte que Pia está en peligro y hay que pedir a Vicente porque está intentado asesino. Sí, sí. Si me echa luego la bronca que hace, pero... Bueno, no se echará la bronca luego. En verdad. Yo creo que lo entenderá bastante bien. No, pero digo, tiene que hacerlo por protocolo. Sí, 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 sí. Bueno, a ver... No quiero que suene feo, pero... En este tipo... En este tipo de cosas suele saltar bastante el protocolo muchas veces. Yo estoy aplicando el protocolo que conozco, que es cuando intentan asesinar a una persona, que es igual a un lugar así. Sí. Porque el asesino, si va a ir, va a entrar en una trampa directa. Bueno, en cuatro trampas, porque las nieves tienen muchos actores. Sí, eso es lo que le dije a Jack. Que si había ido para explicarle entradas, salidas, por dónde pueden venir, por dónde no... Ellos solo pueden subir en tres sitios. Los dos cerca del pueblo, y luego por Anel, por el camino tarde. Sí. Ese camino está dentro de los osos y lobos. Y sabemos que estos bandidos de ahora los están usando de vez en cuando. Muy poco, pero lo usan para escapar. No lo usan para patrullar. Si no, ya me los había encontrado más. No veo. Estoy usando el camino de Leonardo que me recomendó. Tranquilos, el perreter más duro. Sí, sí, sí. No se ve bien aquí. Pero me acuerdo que en este árbol tengo que fijar. Sí. Vale. Vamos. La zona de Leonardo está completamente despejada desde la última vez. ¿Desde la batida que hicisteis? El pato está lleno de osos. No se veía que 미chicado desde el camino. No se veía que le make a la chaleza del lado. No se veía como suprỉ. Está50% del noite. y bueno, creo que no tenemos muchos problemas en ese aspecto ahora mismo al menos mientras que no empieces a escuchar caballos, todo bien y bueno, creo que no tenemos muchos problemas en ese aspecto no tenemos muchos problemas en ese aspecto sinceramente, es irreverable ¿todo bien monta? ¡sí! 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 ¡sí!